¿Qué es la Pascua Judía y la Eucaristía? ¿Qué es la Pascua Judía y la Eucaristía? Es una tesis que en el fondo tiene que ser explicada, que ese es el punto, no vale decir, asimilarlas la una a la otra o decir que la Eucaristía no es más que un correlato o una repetición de la Pascua Judía porque no es eso, es otra cosa absolutamente distinta. Cristo inaugura algo nuevo, radicalmente nuevo, pero es verdad que lo que está celebrando, aunque esto también está en polémica, es un ritual de un seder pascual y eso es lo que dicen los sinópticos. Juan crea un elemento de confusión porque él dice que es el día antes que están cenando de que suceda esto y eso es lo que recoge, por ejemplo, la polémica con la que se enzarza Benedicto XVI con el Jesús de Nazaret, intentando explicar por qué Juan dice que el día antes de la preparación de los ácimos estaba cenando con sus discípulos. Cuando los sinópticos están diciendo que es el día de los ácimos, el día en que se inmolan los corderos para la cena pascual, el día ese es en el que se reúne con sus discípulos en una sala alta, el cenáculo, para celebrar el seder pascual. Sea lo que sea, cuál es el origen de esta divergencia entre Juan y los sinópticos, tampoco nos importa mucho, porque veréis cómo lo esencial nos viene muy bien, entender la Eucaristía desde la Pascua Judía, fantástico. De hecho, yo pienso que la Eucaristía no se puede entender si no se sabe lo que es la Pascua Judía. Entonces, aunque haya una diferencia radical desde el punto de vista teológico, entre una cosa y otra, y Cristo quiere inaugurar una cosa absolutamente nueva, no nos olvidemos nunca, y esto es lo que dice la tesis de este libro de hace un mes, acaba de ser publicado en el 2015, hace un mes, de Daniel Fortuna, que se titula El Filio del Ascolto, El Hijo de la Escucha, que se subtitula La Autocomprensión de Jesús, Histórico a la Luz del Shema Israel, que es un libro fantástico de exégesis, donde no nos deja lugar a ninguna duda de que Cristo lo que está haciendo es lo que tiene que hacer todo judío en la fiesta de Pesaj, que es reunirse con su familia, en este caso, ya sabéis, por los evangelios que dice, mi familia son los que oyen la palabra de Dios y la escuchan y la cumplen, luego su familia son los discípulos, se reúne con ellos para celebrar el seder pascual, y cumple con todos los preceptos de la ley, marcadamente señalados por Lucas y por Mateo y por todos los evangelistas, como por ejemplo, lo vais a ver ahora, pero yo quiero que lo tengáis en la mente, para que sepáis que aunque yo solo hable ahora mismo del judaísmo, lo que hay detrás de lo que vamos a ver ahora es esto que dice el Evangelio de San Lucas, es que lo recorro solo en esquema, dice, llega el día de los ácimos y se disponían a sacrificar el cordero pascual, y entonces envió a Pedro y a Juan y les dijo, preparadnos la pascua para que la comamos, ellos le dijeron donde quieres y tal, le dice, ir a tal sitio, encontráis un hombre con unos cántaros, subid arriba, es limpiar la sala, preparadla, esos preparativos tienen toda una parafernalia muy importante, que ahora os explicaré, y en esa sala estaré con mis discípulos, esa sala grande y tal, cuando llegan ya todos a la sala, etcétera, lo primero que les dice es, con ansia he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios, y entonces dice que coge una copa, aquí la exégesis se volvía loca, hasta el punto de que algunos intentaban quitar el versículo 19 porque volvía a repetir lo de la copa, y decía, bueno, esto es un lapsus del evangelista, cuando no se entendía de qué se estaba hablando, por el tema de las relaciones con el judaísmo que han sido tan conflictivas a lo largo de la historia, o por destacarse un poquito de todo esto que siempre ha sido un problema, de las relaciones de la sinagoga y la iglesia, entre los judaizantes, etcétera, se intentaba, o no se comprendía qué era esto, o porque quería destacarse tan absolutamente la diferencia entre la Eucaristía y la Pascua, que se señalaba esa diferencia y no se señalaban las semejanzas, dice luego, tomó el pan y dio las gracias y lo partió y se lo dio diciendo, realmente Lucas, que es un evangelista que escribe para gentiles, claro, él intenta explicar cada cosa que se celebra o cada cosa que dice Cristo, porque el receptor, el que está escuchando, no es un judío conocedor de las costumbres y de los hábitos judíos ni de la liturgia judía, entonces por eso sistematiza las palabras y las dice con claridad meridiana para indicar que se trata de un ritual, que no son palabras dichas al azar, sino que están dentro de un contexto ritual, como veréis en esos libros que os he pasado, los tres seder pascual que hay son los tres idénticos y los podéis ir viendo porque como no hay problema de que os distraigáis, están en hebreo, pero para que veáis un poquito la línea maestra del asunto, de cómo funciona, porque es un ritual como el misal romano que utiliza el presbítero para celebrar la Eucaristía, ese seder pascual que viene del Deuteronomio y del Levítico y del Éxodo es un ritual que los judíos tienen desde tiempo inmemorial para celebrarlo siempre de la misma manera, como todo buen ritual tiene que ser siempre de la misma manera para que sea eficaz, el hombre tiene miedo a que el ritual falle en la relación del hombre con Dios y por eso lo repite exactamente y por eso los sacrificios se hacen de una forma y se siguen unas fórmulas y se repiten unas frases y son hábitos que se tienen que aprender de la casta sacerdotal para que no varíe ni un milímetro de la aplicación del rito buscando la eficacia de lo que se pretende que consiga el rito, que es aquello que está buscando al celebrarlo. No lo voy a decir, por eso ha quedado la frase como medio hecha, que es lo que se está buscando en la Pascua, pero sigo. Entonces dicen, esta es la copa de la nueva alianza, que es mi sangre que se da derramada por vosotros. Tomó el pan, dadas las gracias, lo partió y lo dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego le preguntan uno sobre el que le va a entregar, etc. Mateo es más explícito, Lucas no, pero Mateo es explícito porque dice aquel que moja conmigo en el plato. El plato no es un... pasaba por allí el plato, ¿no? El plato es una cosa muy significativa lo que tiene ese plato, que ahora os lo explicaré, en la Pascua judía, y mojar con él es una costumbre del ritual que respeta a Cristo, porque lo que está haciendo es celebrar la Pascua. Luego hay una pregunta que también dice, ¿y esto qué pinta aquí? Evidentemente, Lucas no lo dice, pero el Mateo sí, y Marcos también hablan, y Juan habla del lavatorio, que tiene que ver con quién es el mayor o el menor. Entonces, esa discusión que aparece sobre la primariedad de quién es el que tiene derechos en la relación con Jesucristo, quién es el menor o quién es el mayor, tiene que ver con este rito que os voy a explicar ahora, que está centrado siempre en las preguntas que hace el hermano mayor y el hermano pequeño al padre acerca de por qué están celebrando la Pascua. Y también tiene que ver con el lavatorio de pies, que es un gesto que... aquí también hay polémica, no os creáis. Lo semítico originario es que es el padre o el jefe de la casa el que en un signo de hospitalidad lava el pie al forastero y hace este signo de hospitalidad. En la Pascua, posiblemente, lo que ya quede de originario es que es el niño pequeño o el esclavo el que lava los pies a los comensales o a los que están allí. Y por eso es importante ese gesto que no entienden, ¿por qué tú a mí lavarme los pies? dice Pedro. Si eso es un gesto de esclavo, si tú eres el señor. Luego aparece otro dato que ahora os comentaré, que es otra introducción que tampoco es inteligible sin el contexto de la Pascua, que es que Cristo les dice que Él va a darles la recompensa. Y la recompensa es que estoy disponiendo un reino para vosotros como el Padre lo ha dispuesto para mí. Y cuando bebáis y comáis en mi mesa y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, veréis lo que significa esto de la recompensa del reino. Que esa recompensa es lo que tiene que ver con un trozo de pan que se esconde a lo largo de la noche de la cena pascual, que en griego se llama afikomen, que es aquello que ha de venir, que tiene un significado preciso y que ahora os contaré. Luego, estas son las líneas maestras de Lucas que no dejan ninguna duda de que lo que está describiendo Lucas es un ritual para gentiles, para que entiendan lo que celebran los judíos, que es lo que está haciendo Cristo. Con algunos añadidos de Mateo que son muy significativos, el de que moja el pan o el de bendecir el pan, bendecirlo, partirlo, repartirlo a los discípulos, son verbos de acción que tienen que ver con este ritual del seder, etc. Y luego los añadidos teológicos de Juan, que ya es impresionante la reflexión que hace Juan sobre la Pascua, que no nos deja ninguna duda respecto a que Juan identifica lo que Cristo está haciendo con el ritual de Pesaj. Pues vamos al ataque. Dicho esto, solo me queda decir otras advertencias de tipo precaución teológica, porque claro, como esto se graba, luego se pone en YouTube, imagínate que alguien escucha algo y dice, este tío que dice, perdonad, pero hay que decirlo, ¿no? La revelación es ya de una vez para siempre, pero la revelación es dinámica y es creativa y va dirigida al hombre de cada época. Y Dios es creativo, y aunque el rito sea repetitivo y a veces sea monótono, pero evidentemente, cada vez que se celebra un rito, la Iglesia dice que se hace en memorial, pero no como memoria, una memoria nostálgica o que va hacia el pasado para relamerse de lo que pasó que ya no pasa, sino que lo que se está celebrando se actualiza, se hace nuevo, se hace real. Y eso que se hace real, que es lo que va a celebrar la Pascua, veremos lo que es, que es precisamente esta verdadera revolución que plantea Cristo a sus discípulos, porque ya no se tratará de escenificar el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad, ya no se tratará de escenificar un rito, Pesaj significa paso o salto, que da llave sacando a un pueblo de la esclavitud y llevándolo a la tierra de Canaán. Ya no será un éxodo terrenal, un itinerario de la esclavitud del faraón hacia la libertad de la tierra prometida, sino algo mucho más radical, que es la victoria de un hombre, de un dios encarnado, sobre la muerte. Es un tránsito celeste lo que está inaugurando Cristo en la Eucaristía al cambiarle el significado de la Pascua. Y luego la polémica que ya os he advertido antes de esta cuestión de la celebración, de antes o después, en la que entra Daniel de Fortuna y entra Benedicto XVI, pero que no es relevante, de verdad, discutir si estaba celebrando una cena al estilo de las fechas esenias o si no, o si era el día de la inmolación de los corderos, del sacrificio para los que iban a ser, etc. Lo vamos a ver, poco a poco. Pero que no se trata de una simple repetición, eso es básico. Pues vamos al ataque. Lo primero de todo es que San Juan y San Pablo ya están ellos anticipando o adelantando al lector o al que escucha que la muerte de Cristo tiene que ver con la antigua alianza y que tiene que ver con la Pascua y que es su cumplimiento. Una nueva Pascua, pero ambos ponen el énfasis en un concepto, digo concepto, pero es una cosa muy concreta, que se llama Cordero, que tiene un significado especial en la Pascua y que tiene también un significado especial en la Eucaristía cristiana. Es un signo inequívoco que los evangelistas reconocen como anticipación profética de aquello que está llamado a ser Cristo, ese Cordero Pascual. El tema viene de largo, que es el Génesis, el primer momento en el cual nos encontramos esta revelación. Chivo o Cordero, o aquello que los sumos sacerdotes sacrifican el día de Yom Kippur, es un memento del sacrificio de Isaac. Por eso señalo en recuadros amarillos o azules todos los cuadros de la gran historia de la pintura de Zampieri o de Rembrandt o de Caravaggio, como en el sacrificio de Isaac, y fijaros muy bien en los cuerpos, en las formas que tienen los cuerpos, y el recuadro, porque está siempre asociado en el mismo nivel el Cordero que sustituirá a Isaac. Esto, desde el minuto uno, los padres de la Iglesia han reconocido que este anuncio del Génesis que le dice a Abraham a su hijo Dios proveerá un Cordero, remite directamente al Mesías, al enviado, al hijo amado, que va a ser el que realmente no va a ser perdonado por su padre y que va a ser sacrificado en el ara de la cruz. Esa es la profecía del Calvario. Abraham está claro que en Génesis 22 se está haciendo una profecía del Calvario para todos los padres de la Iglesia, que se va a realizar en Cristo. Toda la gran pintura de todos los tiempos reconoce la vigencia y la necesidad de interpretar el sacrificio de Isaac como algo referido a Cristo. Por eso es omnipresente. No hay pintor que no se haya dedicado a testiguar esto. ¿Por qué el Cordero? En la Pascua judía, cuando están los judíos en Egipto, una de las prescripciones para la última plaga que va a suceder es que sacrificen a un Cordero, procuren que toda la sangre de ese Cordero sea recogida, por lo tanto, la precisión del rito es cortarle la yugular y recogerlo en un cubo y que no se pierda en una gota y para eso no hay que herir ni maltratar al Cordero, hay que hacerlo preciso. Como un sacerdote sabe preciso dónde le tiene que dar el corte, con qué instrumentos, etc. El ritual del sacrificio es sofisticadísimo, no os lo podéis imaginar, desde el punto de vista instrumental, con oraciones, purificaciones, abluciones, rezos, etc. y con cuchillos determinados de oro para que corten donde tienen que cortar y no en otro sitio. ¿Por qué digo esto y pongo tanto énfasis y tanta vehemencia en este rollo? Pues porque uno de los datos importantes de los que habla el éxodo es que a este Cordero que se sacrifica no se le rompa ningún hueso y es por eso por lo que los sinópticos y San Juan insistirán en que cuando llegan al momento de la crucifixión a intentar llevarse el cadáver y le han pedido permiso a Pilatos y bajarlo de la cruz, advierten todos. Como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron el hueso que era lo que hacían los romanos para que por piedad de los reos para que murieran por asfixia de golpe porque al quebrarle las rodillas el cuerpo se abalanza hacia delante y se asfixia por la presión. Entonces cuando ven que estaba ya muerto no hacen el esfuerzo de coger una maza y romperle las rodillas para precipitar su muerte. Entonces con desgana Longinos que es lo que dice la tradición seguramente ese nombre significa que formó luego parte de la comunidad primitiva le pega una lanzada con el pilum y con estas técnicas de los romanos de saber que por eso le clavan el pilum por este lado porque él y yo siempre llevan el escudo en este y el pilum en el otro y le pegan de costado y le atraviesan aquí y dice y brotó al partirle el corazón sangre y agua. Esta sangre de este cordero derramada sobre la cruz tiene mucho significado y luego lo veremos por qué pero la clave está en que los evangelistas enfatizan que no se le rompe ningún hueso y que esa sangre sirve para el perdón de los pecados la sangre de ese cordero que está sacrificando Isaac en Génesis 22 y la sangre del cordero del Yom Kippur o del chivo expiatorio del Yom Kippur es para eso precisamente para que luego se asperja sobre la multitud y aquel sobre el que cae la gota de sangre queda perdonado de sus pecados es un rito parece que formal pero también en el judaísmo hay un rito moral nadie puede recibir esa sangre como perdón de los pecados si no se ha reconciliado ha cerrado las deudas ha pedido perdón es decir es una cosa muy seria desde el punto de vista moral pero aquí vamos más lejos todavía entonces la prescripción de Éxodo es sacrificar ese cordero y con la sangre untar las jambas y los dinteles de las puertas de vuestra casa para que el ángel exterminador pase de largo de vuestras casas y entre en las primogénitos en las casas de los egipcios y mueran los primogénitos esa protección de la sangre del cordero tiene que ver con esto entonces este es uno de los primeros datos de los signos que estoy intentando redescubrir con vosotros para que veáis por qué los santos padres la patrística entera y toda la tradición de la iglesia cuando remite a la pascua judía lo hace a sabiendas de que está todo prefigurando a Cristo orígenes lo llama esto figura cristi o tipos en eségesis bíblica se llaman tipos aquellas cosas que cuando tú las lees a la luz de la teología de Cristo es decir de lo que Cristo ha revelado te das cuenta de que ya estaba revelándose lo que había de suceder después es decir que todos son signos proféticos como el maná en este rito pascual Cristo cuando coge el pan en el fondo está remitiéndoles a todos a la memoria del maná ese pan del cielo que él viene a darles ahora que es su propio cuerpo que es el pan de la eucaristía o el viaje de la tierra prometida de 40 años que es una imagen del viaje cristiano que Cristo también ha cumplido porque se va 40 días al desierto a rezar para identificarse con Israel para que todo el mundo sepa y los evangelistas así lo hacen enfatizar que lo que está haciendo él es el mismo éxodo que ha hecho el propio pueblo de Israel en su propia carne él es el nuevo Israel es el nuevo Moisés es la nueva pascua es la nueva la nueva la nueva él es lo que hace todas las cosas nuevas pero a partir del antiguo porque no desecha que la revelación ha sido elegir a un pueblo mostrarle un itinerario de salvación lo ha frustrado el pueblo en su libertad y Cristo viene a darle cumplimiento por eso dirán los evangelistas permanentemente frases de Cristo que son Ipsísima Verba Yesu que son todas las escrituras hablan de mí y cuando hablan de mí ¿de qué hablan? el hilo conductor que hay en toda la escritura son víctimas inocentes o corderos que son sacrificados como Abel como Isaac como tantos otros que son como José tirados al pozo etcétera representando la muerte de un inocente que perdona a sus hermanos José o que perdona a sus enemigos o que su sangre no reclama la venganza en Caín por la parte de Abel o que José etcétera que Isaac etcétera etcétera no me quiero enrollar con esto porque si no no acabamos nunca bien o sea que describe un itinerario un éxodo vital y en Cristo ese éxodo vital es una transición de la muerte a la vida que es a lo que le quiere llevar ellos él a los discípulos San Agustín también habla en Contrafaustum Maniqueum justo de esto digamos como el más representativo de la patrística pero Orígenes Tertuliano incluso estos que luego son heréticos también hablan de esto que habla San Juan Crisóstomo y toda la gran patrística alejandrina etcétera el cordero pascual sacrificado esa noche en la primera pascua en Egipto para efectuar su liberación no era más que una figura del verdadero cordero pascual sacrificado en el calvario para traernos la verdadera libertad la libertad de nuestro pecado que es lo que nos causa la muerte el concepto de cordero está en todos los lados y es exhaustivo agota el contenido casi de Cristo en su mansedumbre es muy importante esto porque si Cristo es este cordero pascual que tiene que ser elegido de entre las madres mansas que no se rebele que no se resista al sacrificio Cristo manifiesta esa mansedumbre no resistiéndose al sacrificio y aceptando la copa que en Getsemaní su cuerpo le pide rechazar esa mansedumbre es la que expresa este cordero que tiene que ser elegido sofisticadamente entre los corderos sin tacha sin mancha sin mácula sin que vale sin que proteste sin que nada ese cordero que tiene que ser así para los judíos y que Cristo interpreta desde su autocomprensión como que tiene que ser así el manso tiene que ver con una recitación del propio Génesis 22 donde que luego se convierte en un himno en la iglesia primitiva y Melitón de Sardes y muchos otros de los grandes cantores de himnos primitivos recogen que expresa esa mansedumbre del cordero en una palabra clave y es a que da o a que da significa que un cordero que se resista no es válido para el sacrificio que vale que no se deje atar las manos el atarse las manos por eso a Cristo le atan las manos en el pollo del patio del litóstrato en el patio de Pilatos y se deja atar las manos y le flagelan le machacan como un cordero manso esa palabra que da es la que Isaac utiliza cuando empieza a preguntarle subiendo al monte Moria a su padre a quien van a sacrificar cuando su padre le contesta Dios proveerá que es lo que lo que empezábamos diciendo que es como empieza el seder el Dios proveerá el padre Abraham le contesta Dios proveerá Isaac empieza a darse cuenta de que el que va a ser sacrificado es él y por eso en la siguiente vez él en la recitación dice a que da a que da a que da átame 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 fuerte que yo no me resista esto es tan importante que fijaros Díaz Macho que es un gran exegeta y un gran estudioso y un semitólogo que sabe de todo y que se ha dejado las pestañas estudiando en las bibliotecas del Vaticano y en Israel toda su vida encontró un targún a Génesis 22 el targún es un comentario judío a la Torá a los cinco primeros libros del Pentateuco que contaba que tenía este este targún a Génesis 22 que se llama Neófiti 18 es un uno de estos hallazgos arqueológicos de este hombre de Díaz Macho tenía tachada la palabra que da era un targún del siglo I donde los judíos dándose cuenta de la semejanza enorme que hay entre toda su tradición y lo que había pasado con Cristo no queriendo que se identificase tal Cristo como ungido como Mesías con su tradición lo tacharon del propio targún ese significado de la palabra que da es la clave porque es luego lo que se consuma en la cruz cuando le clavan y le atan las manos y los pies y en digamos de alguna manera enmarca el significado sacrificial de un cordero que no se ha resistido al mal y que cuando le están matando dice perdón a los que no saben lo que hacen declarando su inocencia y la inocencia de los que lo están matando más mansedumbre no se puede esperar bueno pues esto es un poco lo que la tradición se da cuenta y recoge una y otra vez en el sacrificio de Isaac que veis aquí de Juan de Valdés Leal lo he puesto en relación con el cuadro de Van Vaden porque me impactó hace unas semanas una cosa que leí de lo que significaba pero fijaros el retorcimiento del cuerpo los lienzos que le cubren etcétera el taparle los ojos etcétera esta contorsión del cuerpo es que los pintores que tienen fe realmente se dan cuenta de que en el fondo lo que ha sucedido en la cruz es el sacrificio de un animal que tiene el mismo aspecto que tiene el sacrificio de Isaac o que tiene el sacrificio de cualquier animal dentro de un ritual de sacrificio es muy interesante no me voy a poner a comentar el cuadro porque si no me pierdo de la Pascua Judía pero que no os olvidéis de esto la palabra Cordero Pascual es técnica y es por eso porque luego el Apocalipsis el último libro de la Biblia la palabra Cordero aparece 33 veces referida a Cristo no es broma que tampoco encontremos en el cenáculo colgando de las lámparas medievales que los cruzados dejaron allí como testimonio de que ese lugar era esa sala alta cuelgan de un Cordero Pascual y que la iconografía cristiana está llena de cientos de miles de corderos degollados o que el propio Apocalipsis hable de que el secreto para entender toda la escritura lo tiene un cordero degollado que guarda en los siete sellos y que lo podéis encontrar en el monte Tabor los que habéis estado conmigo en Israel que hay muchos aquí en el monte Tabor de los cuatro hitos que relata el mosaico del monte Tabor de la transfiguración uno es el nacimiento de Cristo en un pesebre el otro es las uvas y el pan de la Eucaristía el otro es la tumba vacía la resurrección y el cuarto hito es un cordero degollado con siete sellos encima de la escritura algo que para mí siempre es emotivo porque yo me acuerdo del entierro del funeral de Juan Pablo II cuando le pusieron la escritura encima del féretro y empezó un viento huracanado en la plaza de San Pedro y venga a pasar las hojas para arriba y para abajo como él lo ha cumplido todo todo se ha cumplido y el golpe final del viento cierra el libro es espectacular estos tipos de signos que los judíos son muy perceptivos y nosotros también porque Cristo nos ha enseñado a leer en la historia que el Espíritu Santo existe y que hace cosas así la ratificación de esta lectura del cordero está en toda la escritura yo solo he cogido cuatro ejemplitos que remiten todos a Éxodo XII si ningún judío puede reclamar la pertenencia al pueblo judío si no hace cena pascual todos los judíos invitan a sus vecinos o a sus familiares a este invite pascual porque ellos consideran que en esa noche trascendental va a venir Elías y detrás de él El Mesías es un acontecimiento de pertenencia al pueblo judío luego veréis un ritual precioso de las preguntas de los niños porque esto es así de importante pero esto que es digamos a lo que remite todo el Nuevo Testamento está bien expresado en Corintios 5 Cristo nuestro cordero pascual ha sido sacrificado en primera Pedro vosotros fuiste rescatados por la sangre preciosa de un cordero sin defecto ni mancha he encontrado en Daniel de Fortuna una palabra bestial no tiene otra palabra perdonad que yo sea tan vehemente pero es bestial porque cuando está diciendo comentando Daniel de Fortuna la relación que existe entre el semá la parábola del sembrador las tentaciones en el desierto la división tripartita de la cruz en la mente coronada de espinas el corazón taladrado y los brazos atados esa relación tripartita que engloba en marca toda la comprensión de Cristo de sí mismo hace un comentario tremendo sobre cuál es la palabra que utiliza Mateo cuando habla en el sermón de las bienaventuranzas a diferencia de Lucas y a diferencia de Lucas que ya no comprende lo semítico y que está lejos de ello y que lo semítico que hay en el evangelio de Lucas es porque lo ha copiado de Marcos o lo ha copiado de fuentes primitivas las que él enserce y es que dice él sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y nosotros hemos entendido esa palabra para mí ha sido un gran descubrimiento yo siempre la he entendido en qué consiste la perfección de Dios perfección moral en qué consiste realmente la perfección de Dios ciertamente que en el evangelio dice Dios es perfecto porque hace llover sobre buenos y malos la misma agua y no hace distinción es decir que la misericordia de Dios es infinita y a los malos les regala el agua igual que a los buenos vale, perfecto ya me he quedado con la semántica de la palabra perfecta no no es lo mismo decir perfecto en el sentido de telos en griego de finalidad de acabado de que se acabó de que ya es tiempo acabado perfecto el tiempo perfecto es tiempo acabado ya pasó a decir en hebreo tamiyin y la palabra tamiyin que está ahí puesta tamiyin ¿sabéis a quién se llama tamiyin? al cordero elegido el día del Yom Kippur porque no se ha revelado no ha avalado no tiene mancha está blanco y ha sido aceptado por la casta sacerdotal como aquel que ha de desangrarse para perdonar los pecados del pueblo la perfección consiste en entregarse en el sacrificio en donarse por eso Cristo dirá comed mi cuerpo porque de lo que coméis proteínas para el vuestro y esas proteínas si lo que significan es yo me he dejado matar por amor te están diciendo a ti si comes de esto te transformas en lo mismo entregarte ser perfecto ser tamiyin es no revolverte no revelarte no balar que es lo que hacemos nosotros todos los días murmurar contra la historia murmurando ¿no? que niños tan pesados tengo que marido tan insoportable sobre todo está clarísimo en tu caso ¿no? Rocío esto es insoportable no protestar contra esto dejarse atar mansamente este a que da este a tamé es congruencia semántica total con la palabra tamiyin perfecto significa ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto porque se ha dado a sí mismo a la muerte para que tú tengas vida ¿no? esta es la transición pascual del cordero nada más ningún referente más solamente que esta antigua alianza tiene una característica y es que está fundamentado en el pacto que Dios hace con Abraham en donde cuando le pide a Abraham que prepare los animales para ser sacrificados le entra un sueño un sopor tremendo a Abraham después de haber dividido los animales por la mitad y haber puesto un reguero de hiel y que lo que hay que hacer en el sacrificio es mezclar la sangre y cada uno de los que se compromete al pacto quema sus propios animales ¿no? se duerme Abraham y cuando se despierta solamente la parte que corresponde a Yahvé se ha quemado la suya está intacta lo que quiere decir es que el único que se compromete con llevar la historia adelante del ser humano si tiene paciencia escucha escucha la palabra Shema escucha aparece 1159 veces en el Antiguo Testamento es el verbo por excelencia es el mandamiento cero nadie puede amar a Dios si no le escucha nadie puede amar a sus padres si no les escucha el verbo escuchar es el centro de la vida de la fe pues este escuchar tiene que ver con esto porque toda esta noche pascual es escuchar se titula la narración Hagadá porque se pasa la noche entera leyendo el libro del éxodo leyendo pasajes de la escritura yo he estado en dos pascuas invitado una vez dos veces y el padre luego hace una apropiación personalizada y cuenta su propia historia en la Hagadá no solamente cuenta la historia del pueblo de Israel sino algunos muy atrevidos cuentan su propia historia como un éxodo personal pero la cuestión es que entienden que Dios ha hecho un pacto con ellos que Yahvé se ha comprometido con ellos que ellos son ese pueblo elegido ese pueblo de la alianza y que están llamados a ser liberados definitivamente por la venida del Mesías bueno pues esta expectativa mesiánica esta esperanza mesiánica la viven de tal forma que en todas las casas judías esa noche de pascua dejan un plato vacío una silla vacía y en mitad de la noche después de una conversación que ya veremos os hago promesas que no sé si voy a cumplir ¿cuánto tiempo tenemos? ¿tres o cuatro días? sí bueno entonces tranquilos luego nos traen unos bocadillos y unos colchoncitos pues a mitad de la noche el padre le dice al niño pequeño abre la puerta no sea que esté llamando Elías y ya dejan la puerta abierta hasta que se acaba la pascua y la cierran ¿vale? esa expectativa mesiánica quiere decir que lo que se trata es que es una vigilia entera que tiene que durar toda la noche desde el ocaso hasta el alba por si esa noche viene el Mesías precedido de Elías esperarle en tensión porque en el éxodo lo que dice es ceñiros los lomos no no metáis en el horno el pan hacedlo la masa pero sin fermentar para que os la podáis llevar y luego comer a mojicos ¿no? haced esto que yo os digo de la sangre del cordero y preparaditos porque no sabemos nunca cuando va a pasar el señor ¿no? entonces atentos esa noche tiene que ser tensa y por eso el ritual tiene una dinámica y un ritmo espectacular con cantos con narraciones con cuentos o midrash que llaman ellos para que los niños estén en tensión con preguntas que implican a los niños para que desde el mayor hasta el último estén todos en tensión porque el centro de esa vigilia es la expectativa mesiánica ¿no? que venga el mesías bueno nada más las fuentes bien luego para que veáis una cosa de lo que dice daniele fortuna yo he intentado buscar fotos y he encontrado esta que lo expresa genial porque dice daniele fortuna que cuando cristo se ve en la cruz ya intuitivamente se anticipa lo que va a suceder tiene que saberlo o intuirlo porque él ha visto durante 30 años de educación de José un buen judío cumplidor de la ley y etcétera etcétera como se asaban los corderos tradicionalmente en Israel les metían un palo de palo de granada vertical de la cabeza al ano un palo horizontal y los tensaban la piel para que estuviese curtidita cuando se tostaba ¿no? esa es la forma de sacrificar a los corderos para comérselos para comérselos la otra forma de sacrificar los corderos para el rito es sin romperle ningún hueso cortarle la yugula recoger toda la sangre y luego otra cosa muy interesante a nivel anecdótico la cuento pero no tiene nada que ver con la pascua que lo cuenta Flavio Josefo en las guerras de los judíos hay una tradición judía que decía bueno una tradición no es algo que se hacía el problema es que ya no se hace desde el año 70 en el que Tito destruyó el templo y no han tenido nunca más templo los judíos gracias a eso porque hay que hacer una lectura de que Dios habla en la historia y también para el pueblo judío los judíos nos han legado algo importantísimo porque todas nuestras tradiciones como ya veréis son sefardís y nosotros lo que hacemos es un poco recoger esas tradiciones de judíos sefardíes Flavio Josefo cuenta que se hacía siempre desde la reconstrucción de la segunda reconstrucción del templo de Salomón al cordero se le ponía un como es que no quiero volver atrás para no perder el tiempo se le ponía un trozo de un de un trozo de lino garapado en la oreja y otro trozo de lino se clavaba en el dintel del templo vermellón cuando echaban al cordero sacrificado fuera de la ciudad echado fuera de los muros de la ciudad para que las alimañas lo consumiesen y no quedase nada siempre tenía que haber un grupo de sacerdotes comprobando que había desaparecido el sacrificio entregado al desierto para ser manducado por las alimañas cuando se completaba ese sacrificio el 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 listón de lino se volvía blanco y Flavio Josefo comenta como quien no quiere la cosa dice desde hace 40 años no se había vuelto blanco el listón siempre se había quedado vermellón y lo dice así como quien no quiere la cosa Cristo había profetizado si él es el cordero pascual ya no hacen falta más corderos pascuales ya no hacen falta más años de renovación primaveral donde el sacrificio de los corderos nos libere de nuestros pecados él ha hecho ya la cuenta definitiva y la ha cerrado quedan perdonados yo he pagado por vosotros no hay ya expiación posible para que hace falta este ritual para nada y el hecho de que no vuelvan a tener templo después de la destrucción de Tito ratifica una cosa importante que es por esto por lo que me ha salido este paréntesis y es que los judíos se tienen que volver hacia lo doméstico y eso es muy importante porque son los grandes descubridores de la liturgia doméstica en familia por eso se han preservado a lo largo del paso de los tiempos en la diáspora en las persecuciones en los pogromos en todas las situaciones en las que han sido perseguidos la familia es el núcleo central de organización de la liturgia como no tiene templo por eso veréis que esta cena no es una cosa baladí está cuidada al detalle forma parte esencial de la vida del judaísmo y es donde se transmite la fe a los hijos básicamente porque para ellos no hay otra fórmula para expresar la séquina de Dios la gloria de Dios que viene a la familia y que se hace presente en la raíz judía en la raíz étnica que todos participamos de este pueblo elegido y ahora para distender y antes de empezar con el seder Pascual os propongo una adivinanza así rompo la tensión un poquito bebo agua y ahora os digo esto ¿quiénes son estos y qué están celebrando? ¿eh? ¡ah! pero de hace de nada esta Pascua Netanyahu fue a visitar a Obama ¿y qué están haciendo? los libros esos que andan por ahí están leyendo el seder ¿no veis que cada uno tiene uno? porque como es un ritual como el misal romano cuando concelebran varios curas ¿qué tienen que hacer? leer todos él habla uno el presidente y luego todos dicen o el pueblo dice anunciamos tú te proclamamos tu reacción ven señor Jesús ¿no? maranatata eso es lo mismo está dirigiendo la mesa de la cena pascual con una copa en la mano que ahora os explicaré lo que es la copa aquí se me han descolocado las flechas un poquito pero bueno esa flecha señala algo que luego veremos en otra mesa a ver si reconstruimos la flecha que ahora os explicaré ¿eso qué quiere decir? todos estamos invitados a participar de este tránsito de este pesaj de este paso de la muerte a la vida en Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida ¿no? todos y cuando un judío celebra esa fiesta a los vecinos o a los amigos o a las familias a los que más quieren de hecho todos ellos todos ellos se sienten intercesores de hecho cuando se ponen el talit que tiene cuatro cuatro filacterias que cuelgan de cada esquina y se lo ponen encima están rezando por el mundo no sé si por los palestinos también pero rezando por el mundo y son los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste las cuatro filacterias que cuelgan con nudos para que el que esté cerca de él cuando llegue el Mesías se pueda acoger con él y subir hacer el tránsito ¿no? todos ellos tienen esta visión religiosa litúrgica universalista de ser el pueblo elegido para la salvación del mundo ¿no? bien ahora no puedo poner el link que era una preciosidad pero os lo cuento y ya está porque por lo visto con el powerpoint desde aquí no puede haber enlaces a internet o tengo que hacer una cosa que no he hecho y ya está el ritual del pesaje es este el itinerario que ellos siguen es la preparación del pesaje la preparación del pesaje ¿por qué os he leído antes Lucas? dice Cristo id y preparad la sala para celebrar la fiesta de los ácimos la preparación es toda una semana donde la madre se pasa guisando limpiando de arriba a abajo absolutamente todo impoluto porque para ellos nada viejo puede haber cuando venga el Mesías a habitar mi casa entonces la madre ritualmente en esa preparación suele dejar algo de pelusa en algún rincón de la casa o detrás de algún mueble porque hay un rito que es el encender las velas las candelas y con las candelas encendidas con el niño pequeño ella va buscando por toda la casa alguna cosa vieja la madre suele utilizar este tipo de inducción como diciendo has mirado allí detrás y no encuentra el niño en la pelusa pero si la encuentran la cogen en una bandejita de plata se la llevan al padre y el padre la quema ritualmente eso se llama la búsqueda de los hamet o hamet que es nada viejo puede haber entre nosotros ese link es que cuando llega a la fiesta de los ácimos y se prepara la búsqueda de los hamet los judíos tiran en la calle en las calles en las calles muebles viejos sillas rotas no sé qué os recuerda algo esto la fiesta de San Juan del fuego y tirar las tal los judíos han dejado más de lo que os parece aquí en esta tierra antes de marcharse en el 1492 y los sefardíes mucho más todavía bueno eran ellos no eran otros queman lo viejo y salen a las calles de Israel y danzan alrededor del fuego saltan pesaje saltar juegan con el fuego quemando lo viejo porque ya viene el Mesías esa preparación incluye además que esta limpieza por eso dice encontraréis a un hombre con unos cubos en un burro pedídselo por favor que os deje el agua que os suba al monte Sion que es donde está el cenáculo desde la piscina de Siloé que está en la ciudad de David que está abajo del todo para que limpiéis bien la sala y quiénes van Pedro y Juan el mayor y el pequeño el pequeño tiene un papel especial en la pascua igual que el hermano mayor luego lo veréis con unas preguntas técnicas que están en el seder que andan por ahí después viene la Hagadá la Hagadá es la narración es vamos a contar la historia de Israel pongamos el éxodo encima de la mesa sepamos quiénes somos es una especie de signo de lectura de la identidad judía porque todos se tienen que sentir identificados en esa lectura y por eso la leen todos y siguen el ritual y cada uno tiene su propio su propio misal como si dijésemos se hacen cuatro preguntas hay cuatro copas luego hay una cena normal y luego la gran Jalacá vamos a intentar desglosarlo y Cristo por supuesto lo pongo en paralelo pero ya os lo he ido diciendo con Lucas y lo estoy contando ahora luego ya creo que lo he dicho bueno la importancia de los doce comensales también es un número técnico también en Cristo porque elige doce porque doce son las tribus de Israel en las mesas judías hay doce signos que pueden esto ya no es obligatorio ni está en el seder pero muchos lo hacen hay doce signos o doce trocitos de una pasta especial que rememoran cada una de las doce tribus de Israel pero muchos como son bueno no me voy a enrollar con este poquito es infinito si no no acabamos nunca y luego dice Cristo y pronunciado los cánticos él se fue ¿no? y cierran la sala y se fueron ¿no? el gran Jalel vamos a ver cuáles los que más mira tengo una foto en vez de un link que bailan y cantan etcétera que era muy bonito ahí es lo veis ¿no? lo hacen en un descampado danzan alrededor tienen su propia liturgia etcétera equivalencia simbólica ya las he contado el encendido de las velas y la búsqueda de los jamed también voy un poquito más rápido y aquí una familia judía de verdad como veis ahí la flecha hay tres flechas una es que no tengo el una la delgadita señala una copa la gorda vertical del centro de la mesa señala un plato que tiene cuatro cosas con el en el medio un 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 panácimo y una y una para señalar el cojín que se ponen detrás no es porque sean comodones ni tengan problema con los riñones ni la espalda la tengan como yo no no todos tienen cojín si os dais cuenta no sé si se ve muy bien porque el tema es eh eh y con toda seguridad la representación de leonardo da vinci de la cena pascual es falsa aparte de otros significados que le den por ahí estos y tal porque con toda seguridad eh como es una celebración de hombres libres y no esclavos tienen que ser representada esa libertad con la dignidad de un señor y los señores que hacían comían entre cojines o en tricliniums o en divanes o extendidos o sentados a la mesa como señores ¿no? entonces para recordar que ellos son libres y no esclavos este gesto del cojín es la representación de eh su señorío se sientan a la mesa como señores ¿no? como esclavos que se sientan en el suelo o que no tienen o que tienen que comer deprisa ¿no? después el plato quizá mejor lo voy a explicar bueno fijaros bien en el contexto el padre tiene la quipá las quipás eh los solideos que utilizan los obispos y los cardenales es es una un reducto de lo que es eh la caporet la caporet era una plancha de oro que se ponía en el altar del santa santorum donde se sacrificaban a los chivos el sumo sacerdote del día de Yom Kippur y al derramarse la sangre en la caporet era como que la sangre era acogida por la gloria de Dios caporet Kippah viene de la misma raíz significa que tú llevas la caporet encima donde se ha derramado la sangre del cordero es decir tienes la protección de Dios Dios que se ha entregado por ti se representa con la kippah ¿no? pues sigo para adelante y desglosamos las cuatro copas esas cuatro copas que están aquí ahora vuelvo para atrás aquí hay una una mazot que es este este pan estos tres panes que hay uno encima de otros luego os explicaré por qué hay tres panes en algunos casos hay cuatro depende estas cuatro copas y ahí veis más claramente los elementos que se tienen puestos en el plato ¿no? y luego el ritual del seder que es el librito ese abierto como veis por ahí ¿no? bueno estas cuatro copas cada vez una cosa muy importante muy importante y aquí por ejemplo no hemos heredado muy bien la tradición judía porque ellos nunca bendicen los alimentos se supone que todo es santo porque es un regalo de Dios no hay diferencia entre sagrado y profano cuando uno se mete en la dimensión de lo santo pero ellos tienen muy claro esta distinción por la dinámica del templo heredan esto sagrado pero ya para ellos lo sagrado tiene una dimensión ética es lo santo ¿vale? pero tiene una dimensión todavía que vamos a conservar sagrada ¿qué quiere decir esto? ¿por qué lo decía yo? un momentito que se me ha ido la olla es que se me ha cruzado otra cosa importante digo que no se me olvide esto y mientras intento no olvidarme del otro me olvido de lo que iba a decir ¿eh? ah sí ya sé por qué lo decía el padre por la bendición el padre nunca bendice los alimentos no van a estar envenenados si son un regalo de Yahvé bendice a Yahvé que es el que los ha dado y eso le llaman ellos la verajá es decir cuando bendice a la mesa dice bendice señor estos alimentos que vamos a tomar por tu bondad menos mal que metemos el por tu bondad si no es como si sospechásemos de la perversión de Yahvé que quiere que alguna cosa nos envenene ¿no? no ellos dirigen hacia arriba verajá es proclamar nueve veces tres veces tres veces santo 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 o bendito 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 o ahí lo veis blesed 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 ¿no? santo 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 eres Yahvé porque nos regalas la vida nos regalas la naturaleza para ellos el culmen de la del o sea la idea clave de lo que luego es para nosotros la eucaristía dominical para ellos es el sabat que es esa pascua dividida en tantas veces como semanas hay ¿no? pues la esencia del sabat para el judío es ese día es muy importante muy importante Pablo sentarse con tus hijos a ver cómo crece la hierba sin que tú hagas nada para que sepas que tú no eres el que te das el trabajo no eres el que traes la nómina a casa no eres el que sino que es Yahvé el que te lo regala todo este sentarse a la mesa para ver crecer la hierba es esta acción del sabat como día de descanso absoluto en el que se agradece a Dios la acción pues por eso todo a las comidas se introducen con una verajá santo, santo, santo santo, santo, santo tú o bendito, bendito, bendito porque nos has regalado la vida cada vez que se levanta una copa tapan el pan con un trozo de lino puro blanco, impoluto cuando levantan el pan uno de los panes tapan la copa ¿no habéis visto a los sacerdotes que le ponen el corporal luego el cáliz y el pan y algunos le ponen encima un corporal o algo así ¿no? y lo destapan y lo tapan no es un juego de trileros ¿no? a ver dónde está la es otra cosa más importante ¿no? porque cuando se habla de la libertad la copa del vino no se habla de la esclavitud ni de la muerte cuando se habla de la esclavitud ni de la muerte no se puede hablar de la libertad hay que distinguirlo muy bien y el pan siempre representa la esclavitud porque es el pan de la prisa azimut matzot significa el pan que ha sido elaborado con prisa amasado pero sin fermentar no se la ha metido fermento no se la ha metido en el horno porque hay prisa esa noche ¿no? y ese pan estas masots que son como galletas porque no son azimas no ha fermentado y no han crecido y por lo tanto son llanas planas ¿no? representan siempre la esclavitud es el pan de la prisa y el vino siempre representa que la primera cosa que traen los los exploradores de la tierra prometida que manda Josué cuando están ya entrando al lado del Jordán y viendo delante Jericó etcétera y les manda a buscar testimonios que animen al pueblo al combate de esa prometida tierra de leche y miel etcétera etcétera traen y dice la escritura unos racimos de uvas que parecían manzanas de gordas el primer fruto de la tierra prometida es la uva la uva es el fruto de la vid la vid es el vino esa copa que llena el padre cuatro veces tiene este significado recordar que la tierra ha sido regalada que mana leche y miel y que el vino es el primer fruto por la acción de Yahvé porque si luego veis vosotros el libro de los jueces o veis el libro de las crónicas etcétera veréis que la conquista de la tierra prometida es un milagro detrás de otro tormentas embarrados de los caballos la tontería de dar vueltas alrededor de Jericó con un cántaro con una luz debajo y que se caen las murallas o sea ellos tienen claro que todo es un regalo de Yahvé que si ellos sin ellos apenas moviendo un dedo simplemente obedeciendo cuando le dice a Gedeón como tiene que conquistar Gedeón se alucina porque solo tengo 30.000 hombres no ni 3.000 no aquellos que cuando beban del agua ni se agachen la cojan así como los perros esos son los que tú vas a llevar 300 y abaten una ciudad la acción de Dios la tienen ellos presente también en Barak en el monte Tabor cuando la tormenta de Débora y Barak ven a los ejércitos de Sísara embarrados que se matan entre ellos siempre están viendo la acción de Dios y de eso dan gracias cada una de estas copas tiene una frase que el padre dice y luego todos repiten entonces el padre introduce este como el sacerdote nos introduce el rito durante el seder vamos a beber cuatro copas de vino cada una con su nombre y con un significado especial recordando las cuatro promesas hechas de Dios a Moisés en el éxodo la primera copa recuerda cuando Dios dijo voy a liberarte de la esclavitud en Egipto la segunda el juicio cuando Dios dijo por mi brazo fuerte te haré justicia la tercera la copa de la redención cuando Dios prometió te daré una tierra que emana leche y miel y la cuarta la de la alabanza donde alabamos a Dios diciendo yo te haré de mi propiedad personal el ritual va desarrollando estas bebidas de estas cuatro copas según lo que va pasando durante la cena durante la noche bien en la primera que se llama Beraja Kidus Beraja Kidus esta primera copa es muy es la problemática de la eségesis cristiana sobre el tema cuando dice Lucas en el versículo 22-17 y recibiendo una copa dada las gracias dijo tomad y repartid esto entre vosotros porque yo os digo que no beberé de este producto tal 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 y poco después vuelve a haber otra copa claro es la cuarta la del final del todo la que ya va a cerrar la noche entender esto sin entender la pascua a que están jugando destapar panes tapar copas ahora beben otra copa de donde sale esa copa no se entiende que está sucediendo pues esta primera copa la Kidus es esta te voy a liberar de tu esclavitud en Egipto y dice el padre bendito seas otra vez de nuevo bendito seas yo lo he reducido pero el bendito seas si lo veis ahí veréis que se repite tres veces señor dios nuestro rey del universo que creas el fruto de la vid el fruto de la vid evidentemente simbolizado en el vino fijaros que fácil es hacer esta transición este transfer semántico entre vino y sangre el vino que da la vida y que es el signo de la tierra prometida del reino de la novedad de lo que nos ofrece Yahvé y la sangre de Cristo que nos trae la vida nueva el reino de los cielos y todos repiten bendito seas señor rey del universo que creas el fruto de la vid dicho esto viene el lavatorio el lavatorio de las manos es un ritual habéis visto todos a los presbiteros que se lavan las manos antes de la consagración evidentemente porque para los judíos todo se cifra en puro impuro higiénicamente limpio no es tanto la palabra puro como otra cosa distinta y es sacralizarlo santificarlo porque vas a tocar lo santo de alguna manera para ellos estos símbolos tienen un significado trascendental no tienen carácter sagrado como para nosotros pero este ritual como está preñado todo él de este memorial que reverbera o actualiza permanentemente lo que sucedió en el éxodo para ellos es como descalzarse Moisés en el Sinaí o cuando cogen la copa de Elías lo hacen con una unción y una vehemencia como nuestros permíteros cuando elevan la copa y elevan la copa y la reparten y la dan a beber el propio padre la copa de Elías las demás cada uno tiene su copa y bebe de ella o cuando parte el pan que ahora veréis el significado tan profundo de todo esto pero viene precedido de este lavatorio de pies ya lo he contado antes que era un tema de esclavos pero que y por eso se extrañan de que Cristo lo haga pero en el fondo es esta traducción de la necesidad de ahora nos lavamos las manos porque vamos a entrar en lo santo y Dios acercándose a Dios no puede estar uno contaminado y para purificarnos la purificación no tiene nada que ver con la higiene es otra cosa bien pues Cristo lo hace etcétera el plato lo vuelvo a poner aquí porque quería hablar luego de él cuando ya os lo he puesto con las cuatro copas no era para hablar del pato pero en el plato ¿qué hay? cada participante lo primero que hace es tomar un manojito de perejil lo moja en sal y agua y lo tiene en la mano hasta que el padre le dice ahora ¿no? ¿veis en ese plato? quizás se vea mejor en la foto anterior ¿no? a ver y luego volvemos en ese plato hay rábano, apio o cebolla depende de lo que haya o lechugas que representan lo que quieren representar es hierbas amargas en otro plato más oscurito hay una cosa que se llama haroset o haroset o charoset depende de las etimologías de las si son askenasitas si son sefardíes cada uno lo pronuncia de una forma distinta un huevo duro y unas hierbas que están ahí que tienen vinagre hiel etcétera etcétera muy 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 significativas todas cuando el padre coge el perejil y dice ahora vamos a mojar todos en la sal y el agua todo tiene su significado los judíos nos han transmitido que todas las cosas tienen que tener un sentido que el hombre es un ser ritual que necesitamos ritos hábitos ¿no? que nos garanticen que nos den de alguna forma la sensación de que lo que estamos haciendo tiene un significado trascendental que no es como comer todos los días o levantarte por la mañana y desayunar el mismo café asqueroso con leche que todos los días te toman esto es otra cosa ¿no? y por eso todas las cosas tienen este significado solemne ¿no? el rábano el apio o las hierbas amargas depende de lo que quieras ahí hay libertad en aquello que simbolice pero lo que simboliza ahí no hay libertad tiene que ser amargo y mojado en sal porque la sal tiene un significado profundo no me voy a detener en esto pero también para Cristo tiene un significado profundo pero es el mismo ¿no? la sal conserva los alimentos la sal cauteriza la sal cura la sal tal pero hace daño cuando cura o cauteriza o escuece o lo que sea las hierbas amargas porque la amarga la amargura perdón es la esclavitud no puede uno un esclavo estar feliz sino que está amargado ¿no? cuando el padre dice en el ritual probad estas hierbas amargas dice probad lo amargo que es ser esclavo y lo que pica y lo que escuece aunque cura porque nosotros ahora estamos agradecidos de haber sido liberados y no podemos no podríamos comparar la acción de Dios si no hubiéramos sido antes esclavos la sal es muy importante mojad ahí etcétera ¿os recordáis el pasaje del evangelio que os decía antes cuando Cristo dice el que moja en mi plato es el que me va a entregar? ¿qué está haciendo Judas? mojando el perejil en el plato de la sal celebrando el ritual pesaj ¿no? bueno pues comen y le da la catequesis el padre después hay una pasta que os decía ahí que está hecha de miel almendras amargas siempre hay una mezcla de los elementos de la naturaleza en agridulce o una mezcla entre aquello que es agradable al paladar y aquello que es desagradable al paladar porque todo tiene su contrapartida y los judíos aman la paradoja en este sentido pues esta pasta que se llama la saroset son de color rojizo y son hechas con miel almendras amargas canela y y algo de vinagre lo mezclan todo como una pelotita y es como un dulce un dulce que luego bien yo lo he probado y es un sabor extraño pero ¿qué significa eso? tiene el color de los adobes de ladrillo que hacían en Egipto cuando eran esclavos el padre le dice comed las aroset y acordaros de cuando éramos esclavos en Egipto y hacíamos etcétera después está el huevo el huevo el huevo es una espectacular la catequesis que hay detrás del huevo porque es verdad que muchos hablan de que se trata de el símbolo de la creación del origen de todas las cosas ¿no? el huevo es un mito dentro de la de las cosmogonías del mundo entero los judíos además le añaden otro significado más importante por lo menos ese lo he escuchado yo y es que el hijo cuando quiere comerse el huevo le pregunta al padre ¿y por qué hay un huevo aquí? y el padre dice mira hijo todos los alimentos cuando son maltratados cocidos al fuego y hervidos en agua se diluyen se deshacen se destrozan el huevo se endurece y es más este huevo es blanco pero este huevo es negro lo veis marrón lo veis aquí el huevito este porque a ellos les encanta hervirlos durante horas y los tienen en el fuego en agua hirviendo hasta que se ponen duros como piedras y tienen que ennegrecerse porque se ennegrece uno al sol y se endurece uno al sol trabajando día y noche haciendo ladrillos este endurecerse tiene su sentido en este plato veis que hay una naranja algunos ponen naranja otros no ponen naranja y es por el signo de la hospitalidad porque la naranja es dulce al paladar el que tú acoges como huésped es dulce es una bendición para la casa y el hueso que representa el cordero evidentemente y si uno es pobre pues pone un hueso o si no simbólicamente lo pone sin más el perejil en el plato se llaman las carpas y ahora viene la segunda copa la del juicio la macot esta copa conmemora la deliberación de los judíos de la esclavitud dice yo te rescataré de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido por mi justicia y todos dicen bendito sea señor dios de nuestro rey del universo que creas el fruto de la vid y beben de la segunda copa después viene la masot y aquí es donde cristo coge el pan y ritualmente la primera masot la parte el partir el pan es tan importante que fijaros que cuando los evangelistas nos hablan del encuentro de cristo con los discípulos de maús no le reconocen por su propio cuerpo su cuerpo ha sido transfigurado por la resurrección van hablando con él pero no saben quien es le reconocen cuando parte el pan cuando lo fracciona evidentemente lucas juan están hablando a comunidades que llevan 30 años celebrando esto el aficomen al que cristo le ha dado un significado nuevo y por eso ya se sabe que lo que está describiendo el evangelista y por eso os decía que es tan minucioso en la síntesis ritual de las palabras que utiliza lo tomó lo partió lo dio esos verbos de acción significan el que es el actante o el líder de un ritual que está haciendo algo ¿no? bueno pues cristo coge esa masot y la parte la fracción del pan se convierte en el signo por excelencia de la vida cristiana y así lo dice San Ignacio Antioquía y tantos otros que en la fracción del pan está el misterio de cristo escondido y el misterio de cristo escondido es el aficomen aquello que ha de venir el padre lo parte y una parte de esa masot la esconde y eso se llama el aficomen y hacia el final de la noche es lo que yo os decía cuando ya va terminando la cosa se le invita al niño a que vayamos a buscar el aficomen escondido lo encuentra y entonces se le da una recompensa un dulce un juguete porque esa noche de pascua todos estrenan algo nuevo y a todos se les regala algo es una noche festiva es como nuestra navidad ellos tienen su navidad es otra cosa el ros hashaná y todo eso y la hanuca ellos lo celebran de otra forma pero esto para ellos es el equivalente a lo importante que es para nosotros la navidad en el sentido familiar etcétera que en el fondo es esto encuentran ese trozo de la masot y la alegría que les supone es tan grande que le regalan al niño la recompensa por eso Cristo dice en recompensa yo os he traído el reino de los cielos recordándoles que lo que están haciendo es este rito del aficomen y el aficomen que es la masot tiene un desglose en varias partes la primera es lo cubren con el paño blanco con un bordado especial el paño es de lino fijaros que curioso el tema de que la túnica de sarga de Cristo fuera de lino puro es los lienzos de lino puro también o sea y que le envuelvan el lino claro es que a un judío que es seguidor de Cristo no se le pasa nada entonces algunos que pierden de vista esto del paso de los años o en lo que escriben y van escribiendo pueden olvidarse pero una lectura detenida de todos los gestos que hay alrededor de Cristo es precisamente esto la otra es en mitad de la cena en mitad de la mesa y otra masot que es partida por la mitad solemnemente la otra se la envuelve en un paño de lino puro que se esconde posteriormente y se canjea por una recompensa para el niño que es el aficomen lo que está por venir dice el padre bueno hace el padre descubre la masot levanta la cobertura del lino para que todos la vean y dice vamos a recitar la oración tradicional este es el pan de la aflicción de la esclavitud que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto todos los que tengan hambre que vengan y vengan y coman con nosotros todos los que están necesitados que vengan y celebren la pasca con nosotros ahora estamos aquí el próximo año puede que sea en la tierra prometida ahora somos esclavos al año que viene puede que seamos hombres libres y todos repiten esto la patrística desde luego ha visto en esto los lienzos de Cristo ha visto un signo de la trinidad ha visto en el aficomen fijaros esta foto está sacada de un ritual judío no está puesta a toc por mí para que lo veáis pero el padre muestra el aficomen partido por la mitad y luego le da a cada uno un trocito y la otra mitad la esconden lo que os decía antes decidme si esto no es exactamente lo que está haciendo Cristo y lo que todavía hacemos nosotros después de este aficomen y de esta segunda copa se recitan los versos que hacen eco del profeta Isaías el padre dice para recordar la profecía mesiánica Isaías 61 el señor me ha ungido para dar la buena nueva a los afligidos me ha enviado para vender no 31 me parece que es bueno es igual me puedo haber equivocado y proclamar la liberación a los cautivos y sacar de la cárcel a los presos este texto se lo aplica a Jesucristo a sí mismo cuando visita la sinagoga de Nazaret abre al azar la torá que son unos rollos envueltos en y pone bueno no tocan pero señala con el dedo y lee el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres y tal y cuando cierra el rollo dice esta escritura se ha cumplido hoy es decir Cristo este efecto del cumplimiento de que no he venido a abolir la ley de Moisés ni a modificarla ni nada sino a darle cumplimiento significa que él es el Mesías no tiene otro significado las cuatro preguntas esto es muy interesante para los padres etcétera que sepáis lo que es la didáctica en estado puro hay que hacer cuatro preguntas la primera pregunta la hace el mayor y aquí como podéis comprender esto es esto es maravilloso porque esta noche también para darle esta emoción y esta tensión que tienen que tener los niños porque allí están todos en toda la noche en vigilia hay algo de teatral en esto entonces el mayor está conchabado para hacer la pregunta estúpida de la noche y es ¿por qué estáis haciendo esto? el verbo estáis haciendo evidentemente es excluyente yo no estoy haciendo esto lo estáis haciendo vosotros y yo he visto al padre enervarse sobre la mesa como una hidra y saltar como un tigre es decir quererlo matar y la madre contenerlo escedificándola esta para que los niños pequeños se den cuenta de lo grave que es esto pero claro el niño no se da cuenta y se queda alucinado y se ¿qué está haciendo mi padre? entonces la madre dice pregúntale pregúntale a papá ¿por qué está tan enfadado? y entonces viene ¿y por qué estás tan enfadado? pero tú no te has dado cuenta de que tu hermano si hoy viene el Mesías no estará con nosotros porque se ha excluido él no pertenece al pueblo de Israel dice ¿por qué estáis? no ¿por qué estamos esta noche en tensión esperando la venida del Mesías? esto que os decía yo esto de expectativa mesiánica escatológica que tiene esta noche para Israel ¿no? bien ¿tú quedas excluido? ah pues no bien segunda pregunta ¿y por qué solo nos alimentamos de matzot? el padre le responde que el pan sin levadura es aquello que le recuerda la prisa que tenía Yahvé por liberarles de la esclavitud y entonces de nuevo le da otra pequeña catequesis y le da un pasaje del éxodo donde cuenta exactamente esto y luego el más joven pregunta ¿y en todas las otras noches comemos verduras y hierbas de todo tipo? ¿por qué esta noche comemos solo hierbas amargas? esa pregunta es la que ya os he respondido antes ¿no? para recordar que la esclavitud es amarga ¿no? el más joven vuelve a preguntar para añadirle un poco de énfasis a lo que está diciendo y además cuando en otras noches pensamos en mojar las hierbas esta noche las mojamos dos veces y el padre dice mojamos el perejil en agua salada para recordar las lágrimas de nuestra esclavitud las hierbas amargas el rábano el picante el apio, etc. los dulces de manzana las jaroset para recordarnos que nuestros antepasados fueron capaces de soportar la amargura de la esclavitud porque nunca perdieron la dulce esperanza de la libertad por eso la mojan dos veces porque en la segunda lo que anuncian es la esperanza de la libertad y ya esas jaroset hechas de miel hechas de miel y manzana tienen este sabor agridulce agridulce bien el más joven vuelvo a preguntar todas las otras noches comemos sentados porque esta noche estamos todos recostados y reclinados lo que os decía porque solo los hombres libres se reclinan para cenar mientras les sirven los esclavos entonces actualizan la historia que es lo que llaman el maguit el maguit si vais al muro de Jerusalén los que habéis estado alguna vez veréis que hay muchos judíos que están esperando la bajada de la rampa a ver si viene otro para hacer el número de 10 y están diciendo todo el rato maquit, maquit, maquit para que te unas a ellos y haya 10 que recuerda el pasaje de Abraham donde dice cuántos justos tiene que haber en Sodoma para que la perdones y tal hasta tanto dicen ellos que es esto entonces cuando hay 10 justos que rezan a Yahvé todo es posible entonces bueno pues eso es el maguit y que es el maguit que hacen recitar el libro del exodo o recitar pasajes de memoria de la misna o recitar historias de la Torah ese maguit es lo que hace el padre en esta época le cuenta toda la historia es la jagadá la narración de toda la historia del pueblo de Israel y después y aquí es la pena que no tengo el link os iba a poner otro link de vídeo de Youtube que lo podéis vosotros ver el Hach Gadiach Shefardí que es muy bonito que es el que vosotros habéis aprendido de niños que dice a ver si me pongo las gafas porque claro también hay que ponerle un poquito a la noche de encanto no todo es tan serio y tan teológico esta canción Shefardí dice mi padre compró un cabrito que le costó dos zuts apenas compra el cabrito el gato se lo come el perro muerde al gato y el palo golpea al perro el fuego quema al palo el agua apaga el fuego habéis oído esa canción alguna vez que parece un juego de niños de eso nada de eso nada a donde va este canto es a instruirle al niño de que al final el que domina sobre las alimañas sobre la muerte sobre la depredación de la naturaleza que unos se comen a otros la última palabra la tiene llave por eso el canto este acaba diciendo el carnicero se enfrenta nada menos que al ángel de la muerte por si creíste que este malvado personaje era invencible y él es el que finalmente es derrotado por el santo bendito sea la última palabra sobre la vida y la muerte la tiene el santo bendito sea evidentemente cada versículo envuelve a la historia judía en este cabrito en este palo en este padro cada uno de los signos tiene un significado el cabrito es el derecho al nacimiento que es mencionado en Génesis 25 mi padre se refiere a Jacob el patriarca los dos tzuchín con los que compran son el pan y el guiso de Jacob las lentejas que atraen a Esaú el gato representa la envidia de los hijos de Jacob a su hermano José el perro es egipto el perro es egipto el palo es la famosa vara de Moisés con la que golpea el agua para que salga agua en el desierto el fuego la idolatría el sacrificio del becerro de oro con el fuego el agua representa a los sabios que erradicaron la idolatría el toro es Roma etcétera a medida que va evolucionando porque la revelación es dinámica se van adaptando estos signos a lo que sea supongo que ahora el toro pues en el 1492 sería España o en los nazis en el siglo XX o yo que sé lo traducen ellos porque hacen una interpretación de la historia siempre actualizada el carnicero bueno es el hijo de José etcétera el ángel de la muerte y el santo y luego relata en Éxodo XII específicamente para hacerle entender al niño qué significa pesaj el paso sobre las casas de los judíos en la décima plaga bueno y lo del ningún hueso será roto que es el sacrificio del cordero que no se rompe ningún hueso y se utiliza la sangre solamente y ahora viene la cena normal precedida de la tercera copa se come el aficomen el pan escondido se bebe la tercera copa y empieza la cena normal ¿no? y la cena normal ¿cómo empieza? pues con otra bendición la copa de la redención bendito sea Señor Dios nuestro que es la tercera copa rey del universo que creas el fruto de la vid todos beben y comen el aficomen bien esto ya lo he contado que es lo de la matzot matzay la jaroset el mojar de tal aquí están las copas aquí está el el paño de lino bordado que cubre la matzot redonda y la copa de plata que es la copa de lías el padre que les enseña a los niños el aficomen y lo va a partir ritualmente ese es el ritual la copa de lías está anticipando la copa de lías es muy interesante porque evidentemente cuando cristo hace este gesto en final digamos de alguna manera lo que está anticipando él o lo que está haciendo presente a los discípulos es que esta copa de lías ya se ha cumplido en él porque juan bautista es el precursor de lías y ya ellos han sido testigos del bautismo de jesús en el agua del jordán y por lo tanto se supone que en alguna tradición antigua se habla de esta copa refiriéndose precisamente a que ya ha llegado elías a través de juan el bautista entonces cuando en la pascua cristiana o lo que está haciendo cristo la puerta está cerrada del cenáculo y no hay nadie a quien esperar porque está con ellos y no hay la tensión escatológica no existe no hay plato vacío ni silla vacía ni puerta abierta porque el mesías está con ellos porque ya ha venido juan bautista etcétera etcétera el jalés es este canto el jalés primero es el salmo 117 que de nuevo es un cántico de aleluyas permanentes donde las frases que preceden los aleluyas cuentan la historia de israel o el dayenu que es un canto que se canta el dayenu significa eso nos habría bastado y lo que va diciendo el padre es los bienes que nos ha dado el señor porque lo que pasa es que este dayenu no es el dayenu judío es un dayenu cristiano que está diciendo si solo nos hubiera sacado de egipto eso nos habría bastado dayenu pero no nos sacó de egipto y nos pasó por el desierto y nos dio agua en el desierto nos habría bastado nos dio ese agua no pero además nos dio codornices nos habría bastado dayenu pero iban haciendo el estribillo cantando todos alrededor de la mesa y danzando durante parte de la noche bien la cuarta copa es este cántico de alabanza y la conclusión es lo de siempre bendito eres tú señor dios nuestro rey del universo por el fruto de la vid por los productos del campo la tierra preciosa que tú por tu favor nos diste en herencia a nuestros padres para comer sus frutos y toda una alabanza un reconocimiento de la acción de dios en la historia y la conclusión es cuando terminan el pesaj y gritan todos esto el próximo año en jerusalén y y se van todos a dormir bien yo creo que ya ha ido diciendo lo que aporta cristo o la lectura de los evangelios a esta y no me voy a hacer más no me voy a alargar más solamente esto cuando cristo dice haced esto en conmemoración mía esta conmemoración realmente lo que está haciendo es haciendo lo que hace el padre cuando dice vamos a hacer el memorial del pesaj actualizar exactamente esa cena pascual con la presencia del mesías ya nosotros podemos celebrar sacramentalmente todo el misterio de pascua ya hemos salido de la esclavitud ya hemos salido hacia la hacia la libertad esta anándesis que es un poco lo que cuenta la anáfora del que es la anáfora es la jagadá de la eucaristía es vamos a hacer el paso de qué o sea lo que cristo aporta realmente absolutamente novedoso respecto a la pascua judía es que él es el mesías que ya ha llegado la presencia de dios en la historia que él ha vencido la muerte y que la resurrección es el éxtasis de la presencia de la gloria de dios por lo tanto es nada nuevo pero todo nuevo ¿entendéis? pero lo que está haciendo es para que se identifique aquel papel que el mesías tiene en la historia remite a sus discípulos a que lo entronquen en su propia tradición porque los doce apóstoles eran judíos y creo que ya está al año que viene espero veros en Jerusalén con padres UFV en el mes de mayo con el padre y conmigo ¿eh? una cuña propagandística gracias y conmigo y conmigo y conmigo